¿Qué es el día de hoy? Necesitan un vehículo de sustitución. Les llevo un clase D. Lo aparco, lo entregamos, hacemos el cambio y vuelvo a MB Motors. Al entregar el vehículo, observo que del taller salen dos coches, un SLK, un clase E. Vienen por la reparación de una luna rota o la recolocación de una chapa delantera, aunque también podría ser una revisión rutinaria. Por esta vez, llamo yo a los clientes. Llamo a uno, llamo a otro y el asesor del taller les explica, les enseña y se lo lleva. Entrego las llaves de dos coches nuevos, un clase B y un clase A, y uno de ocasión. Me encuentro con un cliente de toda la vida y le recuerdo que su mujer ha de pasar la ITV. La pasa porque le revisamos, chequeamos, chequeamos, chequeamos y lo limpiamos. ITV pasada. Veo a una mujer paseando por nuestro concesionario, mira un Mercedes clase A desde la distancia. Parece prudente. Y le digo, estás en tu casa. Ella lo toca. Buena señal. Y lo probamos. Aunque le había enseñado más modelos, un clase C, un SL, un Smart, se queda con este, pero de otro color. Hablo con los concesionarios de Granollés. No les queda. Badalona, no en el color que quiere. Barcelona, bingo. Color negro. Lo quiere financiar. Se lo explico. Le aseguramos. Se lo piensa. Y voilà, se lo lleva. Para que luego digan que la vida en un concesionario es monótona. Gracias.